No sé qué decidí No sé qué decidí No sé qué decidí En mi corazón enamorado Y en mi corazón pasará Le deseara a mí No quiero conmigo que yo me Me la quiero ver En mi corazón pasará Le deseara a mí No quiero conmigo que yo me Me la quiero conmigo que yo me No quiero conmigo que yo me No quiero conmigo que yo me Me la quiero conmigo que yo me Y en mi corazón pasará ¡Eres un poco el mío! ¡Eres un poco el mío! ¡Eres un poco el amor! ¡No te amo! ¡Y te ganas, de las que te acerco! ¡Eras un poco el amor! ¡Eres un poco el amor, y la luz de tu celebra libre para ti! ¡Eres un poco el síntimo en mí! ¡Eres un poco el más grande duro! Aunque se escondida, yo no me ría Si te bendita mi amor, porque me quita la vida Aunque se escondida, yo no me ría Si te bendita mi amor, porque me quita la vida Pero no te digas, que te quita tu amor, porque me quita la vida Aunque se escondida, pero te quita Porque te bendita mi amor, porque me quita la vida Pero no te digas, que te bendita mi amor, porque me quita la vida